Cuando orteñaban sus vacas, ranchaban allá en la sierra, Chuyita y Rómulo Olivas, vivían allá en una cueva, ahí nació Oscar Olivas, sin doctor y sin partida. Sé que fue un parto de lujo, porque venía atravesado, nunca se fue de cabeza, puso sus pies en la tierra, por eso trae buena estrella, camina y poco tropieza. Rómulo estrico y muy recto, trago y duro pa' mandar, Oscar a su cordelar, mi papá dio pa' pensar, le dijo a su jefecita, yo me voy a aventurar. Formó una cruz con sus manos, y le echó la bendición, y se quitó unas coquetas, que portaban de valor, y todo de algo se miran, se las dio de corazón. Y se quedó en el mercadito, ahí se empezó a rejogiar, y si haces pues que yo, crédito el hotel abrió, abriendo, abriendo puertas, hasta la frontera entró. Hasta exacto California, dos mares lo dieron ya, se paraba en las esquinas, a tirar para pescar, pero no peses en pesos, que al pelín no pagará. Y desde ahí para allá, el muy novato no está, se refuega donde quiere, con quien quiere nada más, y sé que quiere a chilita, porque lo parió nomás. Oscar Olivas, compadre, nomás porque lo parió, ahí quedan los abrazos, ahí complaciendo.